Ya es martes 16 de enero del 2024 son las 6 y 46 minutos de la mañana entonces vamos al tema hoy es sea un buen administrador el día 16 hoy de los 40 días de oración de este 2024 los primeros 40 días este fue el mismo día que tratamos en el mismo tema que tratamos el día 24 del año pasado vamos de para atrás sea un buen administrador de esto depende su relación con Dios de eso depende mi relación con Dios si señor ya le explico por qué la calidad de su vida si entonces si usted está bien ahorita porque ha sido un buen administrador si está regular ha sido un regular administrador y si está mal porque ha sido un mal administrador pero aún tiene tiempo para corregir cosas ponerse en las manos del omnipotente y dejar que él tome el control de la vida y la existencia que nos queda sobre la faz de esta tierra y también depende de esto de ser buen administrador el destino eterno de las almas porque si somos buenos administradores pues otras personas llegarán acompañándonos a nosotros al reino de los cielos pero nadie quiere seguir a un mal administrador así él diga y crea que va para el cielo uy lo voy a volver a repetir nadie quiere seguir a un mal administrador así él diga y crea que va para el cielo los buenos administradores entran al cielo los malos no por más que se crean cristianos esto no se trata de un rótulo o de una creencia esto se mide y se pesa en una balanza y se mide con unas reglas ya así lo muestra la biblia así lo muestra la biblia Dios mío que Dios nos ayude este devocional queda inconcluso si su merced no se reúne con él allá en su aposento durante 40 minutos como mínimo para que le pregunte muchísimo mejor a él sobre este tema porque él lo explica mejor que yo obviamente ore de su merced por mí y téngame paciencia que hacemos vamos a ir a la biblia de una vez vamos a ir a la biblia Mateo 25 Mateo 25 la parábola de los talentos ya la habíamos estudiado el año pasado claro por eso estamos en ese tema otra vez porque estamos haciendo un repaso pero estamos siendo más específicos ahora hoy voy a dar la información que por favor préstele mucha atención y tenga mucho cuidado con la información de hoy porque es que es muy peligrosa si esa viene rotulada con un letrero de peligro si eh Mateo 25 versículo 14 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes le entregó sus bienes eso es lo que ha venido haciendo el cielo con su merced y conmigo hasta el día de hoy cada segundo minuto del tiempo de vida que él nos da cada latido de nuestro corazón cada onza de agua que tomamos cada gramo de lo que consumimos no sé cómo se mide el oxígeno a ver si ustedes me colaboran ahí por el interno pero cada 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 unidad de medida de oxígeno que respiramos cada oportunidad que el cielo nos da cada persona con la que nos relacionamos cada centavo que recibimos en nuestras manos nosotros tenemos que responder por todo eso tenemos que responder por cada centavo sí señor así es porque Dios empaquetó todo esto el oxígeno el alimento los dones y talentos que tenemos las relaciones interpersonales que tenemos cada centavo que nos entregó en nuestras manos para una sola cosa para llevar almas al cielo por eso comencé diciéndoles que la gente no quiere seguir a los malos administradores así ellos crean y digan ni afirmen ni griten a voz en cuello que van para el cielo aquí no se trata de cuánto grita uno aquí no se trata de lo que uno diga aquí se trata de lo que uno hace y responde con lo que Dios le entregó entonces antes de ser cristianos y antes de tener la Biblia pues hacíamos lo que queríamos porque vivíamos en nuestra voluntad humana pero ahora que somos cristianos y tenemos la Biblia y nos estamos conectando al devocional Dios nos está despertando un estado de conciencia que genera expectativa y afán porque no queremos fallarle a él cada persona que usted de la que usted es amigo de la que usted es familiar está tabulada y usted responde por ella para que la lleve al cielo y que quede registrado por estos ángeles amanuenses que toman nota en hebreo eso lo vamos a ver después eso está en el libro de sequiel porque hay ángeles tomando nota en este momento de todas nuestras vidas y usted vuelta a mirar para los lados y usted dice pero yo no veo a nada no es que el mundo espiritual no se hizo para verlo se hizo para creerlo pero creer lo que dice la Biblia no creer en cuentos de caminos así está registrado acá hay ángeles amanuenses tomando nota ya si la gente no se quiere salvar eso es problema de ellos pero que los ángeles amanuenses les certifiquen si con un sello ahí que usted hizo lo posible por salvarlos usted preocúpese porque ese yo quede ahí tan así como cuando en la notaría le colocan en el cielo de la escritura ya entonces esto no se trata de que es que yo soy amigo de medio mundo pero que a duras pene me voy a salvar yo bájese de esa nube él nos hace responsables de las almas porque la palabra dice y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías y eso usted me dirá pero eso está escrito John Hayres en el Antiguo Testamento y yo le digo si en el Antiguo Testamento ellos tenían que presentarse con unas ofrendas físicas en el altar pero eso es un versículo que está en la Biblia y que a nosotros nos la ofrenda que nosotros le llevamos al cielo es de almas ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías lo que quiere decir que el tiempo de nuestra vida el universo de las relaciones interpersonales que nos asiste a cada uno de nosotros los talentos que Dios nos ha dado lo que quiere decir que el tono de su voz y la sabiduría que usted tiene con la experiencia que lo asiste todo esto tiene que ir empujando las almas al cielo absolutamente todo si Dios le dio dinero es para que usted genere oportunidades de trabajo y le pueda manejar el tiempo a esa persona que no se puede gobernar a sí misma usted lo comience a gobernar porque le paga un salario y dentro de ese tiempo donde usted lo gobierna como rey de eso hablaremos ya con más detalle más adelante esto es una locura tiene que orar por mí y por mi familia por favor en ese lapso de tiempo usted le va a predicar el evangelio dentro de la dotación de trabajo que usted le da a sus trabajadores tiene que ir una biblia si no cuidemos solamente las manos ni la cabeza con los guantes y el casco y las botas en los pies cuidemosle el alma a la gente Dios nos puso para eso cada centavo que usted recibe tiene que conducirlo no a que compre más tierra bueno y si compra más tierra es para que más personas puedan llegar a sembrar ahí y haya más que darle de comer y generar más oportunidades de empleo de eso se trata esto para llevar almas al cielo porque allá arriba no reciben ni vacas ni burros ni caballos ni lingotes de oro ni euros ni dólares ni pesos no allá arriba solo reciben almas y es por lo que usted y yo debemos responder pero no vamos a poder llevar almas al cielo si no somos capaces de cuidar lo material y lo físico aquí en la tierra primero aprendemos con las cosas que no tienen vida por favor lo que esté dañado en su casa arréglelo no se ponga a ir a comprar algo nuevo y a botar a la basura me han contado varias historias de personas que andan después buscando en el basurero lo que botaron en la casa y entonces uno dice si lo necesitaba para que lo votó porque en el momento en que lo votó no era consciente de que lo necesitaba ¿no? y entonces después andan buscando lo que votaron y usted dice y yo lo tuve en la mano pero no sé donde lo puse con esta ilustración lo que quiero decirle es que el cielo siempre le entrega con anticipación lo que usted necesita en un futuro cercano pero su merced ni se da cuenta no nos damos cuenta y después andamos como locos pero si yo lo tuve en la mano en alguna parte lo vi y andamos rascándonos la cabeza y dando vueltas como locos entonces estas ilustraciones tenga mucho cuidado con esto porque todo lo que Dios le ha dado a usted usted debe responder por todo eso no por las cosas sino por las almas que debería haber llevado al cielo o que debe llevar al cielo a través de lo que Dios le ha entregado lo estoy diciendo bien mi hija me dice que si usted me puede decir que no pero yo le creo a esa mi hija que la estoy diciendo entonces Mateo 25 nos hace responsable de eso yo no la voy a leer porque el tiempo se me acabó ahora si le tocó a su merced comenzar a leer biblia en la casa coja una agenda y un esfero que escriba no vaya a salir aquí con esos esferos mañosos no 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 aquí esferos mañosos no se acepta y tome nota hay que dejar evidencia de esto en los anales que están tomando nota los ángeles del cielo es el cielo me hace responsable a mí por la predicación de la palabra y la palabra hoy es yo le hago responsable a usted ahora por el tiempo de su vida por los recursos que Dios le ha dado por las personas con las que usted se ha relacionado por las oportunidades que ha tenido y por todo lo que el cielo le ha entregado pensando en que usted debe llevar almas al cielo no puede llegar allá solo oiga si llega allá solo lo devuelven no se arriesgue cerremos nuestros ojos padre aquí estamos aquí estamos haz con nosotros tu divina santa preciosa y perfecta voluntad nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayuden a ser buenos administradores de todo porque no podemos llegar allá arriba con las manos vacías permítenos predicar el evangelio permítenos hacer nuestro mejor esfuerzo y que quede registrado en la eternidad que hacemos lo posible y cumplir con la gran comisión que nos has delegado padre nos entregamos en tus manos en esta hora y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre con mi respirar